Los disturbios y la parálisis política que se viven en distintas regiones de Latinoamérica podrían tener consecuencias para la actividad económica y el crecimiento del continente. Así lo ha alertado el FMI en un artículo, en el que aunque no menciona ninguna de las crisis políticas que se ha vivido en las últimas semanas en países como Brasil o Perú, explica que el creciente descontento social y la disminución de la confianza en las instituciones ha sido una tendencia importante en la región desde hace algún tiempo. Las tensiones sociales, ciertamente, según el artículo, se exacerbaron durante la pandemia. Las personas más pobres, en particular las que trabajan en servicios presenciales, fueron las más afectadas por las consecuencias económicas. Las analistas del Fondo explican que a pesar de que en 2022 la economía de la región se expandió casi el 3,9%, la inflación retrocedió y el empleo se recuperó con fuerza, es probable que 2023 sea un año desafiante para la región. Justo esta semana, el organismo publicó sus últimos pronósticos de crecimiento mundial y apuntó que Latinoamérica y el Caribe crecerán al 1,8% por debajo de la media global del 2,9%. Todo esto se deberá a las tasas de interés más altas, la caída de los precios de las materias primas, la desaceleración de la creación de empleo, el debilitamiento de la confianza de los consumidores y el menor crecimiento de sus socios comerciales, en particular Estados Unidos y la Eurozona. A pesar de estas dificultades, el fondo ha dicho que las políticas deben centrarse en asegurar la estabilidad económica, estimular el crecimiento y la creación de empleo, apoyar el espíritu empresarial y atender las necesidades sociales apremiantes que enfrentan muchas personas en la región. Esto, según el fondo, ayudará a mitigar el descontento social y también a restaurar la confianza en las instituciones públicas.